Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un bolsillo diagonal ribeteado en la parte frontal. Vamos a aprender paso a paso cómo hacerlo desde cero. Vamos a hacer un bolsillo con ribete en la parte frontal, ya. Este bolsillo es un poco en diagonal, no viene a ser recto, así que es un poco diagonal. Tiene una medida de 12, 4 por 8, ¿ok? Entonces para ello hemos cortado un fondo que va a ser el bolsillo y hemos cortado una pieza de 8, de 10 por 18, perfecto. Entonces chicas, miren, ¿por qué hemos cortado esta pieza? Porque este bolsillo va a venir en diagonal, no va a venir recto. Si fuera cuadrado, fuera recto, entonces nada más cogeríamos y volteáramos la pieza hacia acá. Pero en esta ocasión como va en diagonal y si ponemos el bolsillo completo, el bolsillo me va a quedar torcido. Entonces para ello necesito otra pieza. Miren qué hacemos, vamos a coger esta pieza y la vamos a poner entre tela. Aquí vamos a doblar de esta forma. Vamos a doblar de la aguja hacia acá, 2 centímetros. Y luego aquí doblamos 2,5. ¿Ok? De esta forma vamos a empezar, miren. Enseñenme la imagen por favor para poder explicar qué vamos a hacer. Ahí tenemos el primer paso. Bueno, el bolsillo que vamos a hacer es algo parecido, ¿ok? Entonces, chicas, vamos a hacer esto. Miren, vamos a coger nuestro bolsillo. Y vamos a pegar, recuerden la pegada. La pegada debe ser ahí, hacia arriba. ¿Para qué? Para que al momento que esto gire. Para hacer este bolsillo es súper sencillo. Si ustedes no tienen la experiencia. Para pegar este bolsillo, lo primero que vamos a hacer es el ribete. ¿Ok? Para trabajar con este bolsillo, primero vamos a hacer el ribete. Que es la pestaña en la cual hemos doblado 2 centímetros. Miren, ¿qué vamos a hacer? Del corte que tenemos, le vamos a marcar 1 centímetro. Desde el inicio, miren. Desde aquí para acá. 1, 1, 1. Este bolsillo, por lo general, más se lo utiliza como falso. Pero en esta ocasión no estamos haciendo un falso. Vamos a trabajar con un bolsillo verdadero. Ahí, miren. Y luego pasamos acá también. Marcamos, marcamos. Si ustedes ya tienen experiencia, no marcan. Recuerden que estos videos que hacemos son para personas principiantes. ¿Ok? Porque a veces dicen, ah, pero eso se ve muy demorado. No, este es para principiantes. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Una vez que estamos allí, vamos a cortar aquí en diagonal. De esta forma, así. Tengan mucho cuidado con el corte. No se pueden pasar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a coger aquí y vamos a ponerlo de esta forma. Ahí. Así. Cuando cosemos, recuerden que la marquilla debe pasar por aquí. Por donde tenemos la costura. ¿Sí? Lo hacemos ahí. Si desean, pueden poner alfiler. ¿Ok? Ahí. Despacito. Miren. Vamos a pasar nuestra costura. Por la marquilla. Y a la vez debe conectar acá con la otra costura. Así. Así. Súper fácil. ¿Ok? Verificamos que la puntada esté sobre la costura. ¿Ok? Y continuamos. Si ustedes no pueden ver, no pueden identificar cómo podemos ver la costura. Meten un alfiler. Y la conectan acá con la costura. Ahí. Pueden coser fácilmente. Ahí. Despacito. Despacito. Ahí. Cuando terminamos de coser, debemos terminar justamente donde tenemos el corte. Ahí. No nos podemos pasar para nada. Ahí estamos, chicas. Miren. Aquí está la primera plantada. ¿Sí? Ahora, una vez que estamos allí, vamos a la plancha. ¿Ok? Porque esto viene así, para adentro. Y ahí ya casi está. ¿Sí lo ven? Perfecto. Vamos a la plancha ahora. Ahora, chicos, vamos a planchar. Miren. Miren cómo vamos a hacer aquí. El planchado lo vamos a hacer así, súper sencillo. Ahí. Sacamos bien esto. Ponemos nuestra plancha. Luego vamos a coger la madera, el clapper, y vamos a sentar la costura. Después, vamos a girar aquí. Y vamos a mandar este centímetro que habíamos marcado anteriormente, hacia adentro. Así. Ahí. No pueden pasarse, ¿ok? Ahí. Ahí. Una vez que estamos allí, ponemos la madera también. Y ahí se ve por dentro y por fuera. ¿Ok? Ahí estamos. Vamos a la máquina una vez más. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es conectar la otra parte. Miren, por ejemplo, esta tela tiene orillo porque ella tenía poca tela. Los orillos los vamos a dejar hacia adentro, ¿ok? No lo podemos dejar aquí hacia afuera porque si no va a restar demasiado la costura, ¿sí? Aunque también lo podemos dejar de este lado. Pero vamos a hacerlo aquí para que ella luego pueda cortar. Ahí. Miren. Conectamos aquí. Vamos a recordar que de aquí hacia abajo había ¿cuánto? Ocho. Ocho más uno. Nueve. Entonces, miren qué vamos a hacer. Vamos a picar nuestro bolsillo. Este bolsillo sí está cortado recto, ¿sí? Lo que cortó usted anteriormente. Sí. Seguro. Voy a confiar, ¿ya? Y aquí, miren, picamos nueve. Y acá teníamos ¿cuánto? Doce. Doce más uno. Tres. Tres. Entonces, ¿qué vamos a picar? Debemos recordar esas marquillas, esos números. Porque si montamos por montar va a quedar feo y va a quedar mal a la vez. Entonces, miren qué hacemos. Vamos a picar. Miren, cuando ya estamos allí, aquí, si desean, pueden poner alfiler sobre la marquilla. Donde tenemos los, a ver, los nueve centímetros, sería. Ahí. Ahí. Que esto conecta acá con el mueble. Ahí. Que conecta aquí la parte de abajo con el nueve. Y acá que conecte con el otro piquete. Aquí ponemos alfileres para que no se desmueva. Y luego aquí lo único que hacemos es esto, miren, ahí. Recuerden el piquete. Lo voy a hacer con puntada grande por si acaso tenga que sacarlo, ¿ok? Y fíjense aquí, miren, vamos a coser justamente donde tenemos el piquete. Ahí, en la costura. Ahí, justamente ahí. Y después vamos a coser acá en el otro piquete, al otro extremo. Para eso habíamos marcado anteriormente el centímetro. Tiramos. Y ahí tenemos nuestro bolsillo. ¿Qué le parece? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sellar internamente, de esta forma, con, ya ahora con la puntada pequeña. Él había hecho con puntada grandes, así que vamos a hacerlo con puntada pequeña. Retroceso en la esquina. Quitamos aquí, quitamos acá. Y después vamos a coser aquí. Y no cosemos todo. Ahora, para sellarlo haces esto, mira. Si ve cómo está el corte, así te debe quedar el otro lado. Mira, si no quieres hacerlo en diagonal haces esto, mira. Montas tu tela aquí. Así, mira, para que no te quede así torcido. Quedas ahí y cortas al nivel de la otra tela. Y listo. Y ahora sí ya puedes coser normal. ¿Ok? Por eso te dije que no lo cosa. Por eso te dije que cortar a la pieza adicional. Claro. Para que no te quede torcido. Porque pasa que hay personas que... A mí nunca me ha pasado, pero yo tengo la idea de que si hago algo así me va a quedar torcido. Nunca me ha pasado que lo he hecho directo. Pero hay personas que sí le ha pasado, ¿ya? Aquí lo único que hace es planchar la costura abierta y no se va a notar para nada. Ok. Y ahí tenemos el bolsillo diagonal. Ok. Este es un bolsillo diagonal. Gracias por ver el video.